Amor, te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una respuesta. A ver, dime. Ya que estamos aquí, esperando abordar el vuelo. Bueno, entregar las maletas más bien. Para irnos a México. A ver, ¿qué tal tus vacaciones en Colombia? Muy, muy, muy. Es que no sé cómo decirlo. Era como una montaña rusa. La cara y luego le bajas y luego picabas. ¿Y por qué? Mucho, mucho, mucho calor. De repente fresco, calor y fresco. Pero todo estuvo genial. Ahora no comí cosas saladas. Ahora te libras. Pero todo estuvo rico. De hecho, el pescadito que preparó la suegra y todos los demás. Parecido sabroso. Esquisito. ¿Qué fue lo que más te gustó? Esta vez, que duraste mucho tiempo. No había durado tanto tiempo. Duré casi un mes ahora. La vez pasada solamente era... Por una semana. Una semana, una semana, tres días. Es la tercera vez que vengo. No vine durante un año y medio. No vine. Y ahorita que llegaste, es por un mes. Te aburriste. Sí, caray. Estaba bien aburrido, ¿eh? No. Una aburrición horrible. Especialmente en Bora Bora. Qué aburrida me... Ahí en Bora Bora. Todo es súper aburrido. Nada, todo chévere. Todo chévere. Visitamos varios lugares muy geniales. Que ya lo están viendo los videos, me imagino. Y si no, los hemos subido por ahí. Estén atentos a ellos. Pero sí, creo que mi lugar favorito fue Bora Bora. Ah, ¿cierto? Sí. Ay, ay, ay. Ay, el video también. El otro loco. Que le vean el anillo. Vamos a ver, entonces tu lugar favorito fue Bora Bora. Yes, yes I do. ¿Y cuál fue tu comida favorita esta vez? Mi comida favorita... Es que hay varias cosas. De plano el Mr. Bono, sé que no es una comida, pero es de lo que más me gusta de aquí de Colombia, el Mr. Bono. Y me gustaba el jugo decoroso, pero esta vez lo hicieron muy... Es fermentado. Estaba muy fermentado y no me pasó tanto. A mí me gusta más así. Los deditos igual, no tanto. Pero ya hablamos de platillos, de platillos. Yo creo que el que más me gustó fue el sancocho costeño. Andar. Sancocho costeño. Costeño, ¿eh? Porque discúlpenme los demás, pero aquí en Bogotá la verdad es caldo desabrido y bien feo. O sea, así las cosas como son. Sí, para que ustedes se enteren. Y cuando vinimos a Colombia... Aquí en Bogotá que lo probé, la verdad, parece un caldo de pollo, todo desabrido. Como cuatro días, mi color tenía, así bien feo. Y lo probé en la costa Montería. Uf, que es sabroso. Obvio. Fabor genial. Obvio en la costa Forever. Ajá. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más respuestas quieres? ¿Qué más respuestas? Ya dijiste que tu lugar favorito fue Bora Bora. Bora Bora. Y... Tu comida favorita es... Sancocho. Sancocho, exactamente. Y tu parte favorita del viaje. Mi parte favorita del viaje fue las dos veces que regresamos de Cuatro Islas y de Bora Bora. Uf, las olas. Y el barco se elevaba, así, muy chido. Se le dieron adrenalina. Mira, y no van a ver ayer que estaba bien espantada. Sentía que iban a morir. Creo que estabas llorando también. Casi. A mí sí me gustó esa parte. Fue una parte muy extrema, muy chida. Extrema, sí. A mí me dio mucho miedo esa parte. No, no fue mi favorito. A mí sí. Me re gustó. Fue bacana. Ya después que me bajé del bote y supe que pude vivir después de eso. No, no, no me gustó porque se veían las olas que nos iban a cubrir. Uy, no, mi miedo. Y nada más de repente el bote. Fum, suam, 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 suam. Ya me caía. Es bien chido. Eso fue chido. Y otra cosa. Nunca habías tenido el tiempo, o sea, no habías tenido tanto tiempo de compartir con más, con muchas personas de mi familia. ¿Qué te pareció? Sí, ahora conviví con el tío Samir, la tía Amparo. Bueno, después de ir con tus hermanas, se han convivido. Tus papás igual. Conviví con los chicos de la iglesia. El pastor. Los demás. ¿Qué es su...? Ahora no vi a un amigo que se llama Iván. Ese. Ahora no lo guaché. Bueno, yo creo que estaba ocupado. Y con quiénes más. Sí, conviví con varias personas esta vez. Muchísimas personas. Y saludos para todos ellos, ¿eh? De todas las actividades que realizamos en los paseos, ¿cuál te gustó más? Ay, pues ya te dije. Bueno, actividades de paseos. Actividades de paseos. Pues la de Cuatro Islas. La de Cuatro Islas. El buceo. El buceo. Todo eso. También me gusta. Después de bucear, de veras, este... Yo tenía muchas, muchas ganas de vomitar. Pero demasiadas. No sé por qué me... Ah, sí es cierto. Te mareaste. Pálido y todavía ni avanzaba el bote. Ya quería yo vomitar. Cuando empecé a sentir la brisa en la cara, ya, se me fue. Yo creo que fue el cansancio. Y que no habíamos desayunado nada también. ¿Verdad? Oye, 17. Ese día no comimos como hasta las 3. Hasta las 3 nos dieron de comer, nos dieron de almuerzo. Yo no me acordaba que no habíamos comido hasta que tú dijiste. Ah, de veras, ahí conocí a un chico de aquí, de lo que es este... No, era de Medellín. De Medellín. Muy buena onda. Igual su novia. Unos de Cartagena. Sí, un señor de Cartagena. Unos niños. Que era un loquillo. Andaba enamorando a las gringas. Sí, también. Es que en el paseo que íbamos, éramos 8 personas. Exactamente. Era una gringa. Dos de Medellín. De Estados Unidos, perdón. El chico de Cartagena con sus dos hijos. Los chicos de Medellín, la pareja y nosotros dos. Y bueno, sí, todos convivimos bien ahí en la lancha. Este, platicábamos y todo. Los chicos esos se llevaban muy pesados. Estuvo bueno, nos hacían reír. Luego, este... Amor, y cuéntame, ¿cómo te decían? México, me decían México. México, todo bien México. Compraba yo el refresco o algo ahí en la... ¿Qué se llama? En la playa. Y no pagaba. Bueno, no, no, no creo que lo hiciera pagar. Sino que no me cobró. Le dije yo que me buscaran en la carta y le pagaba. Y dije, ajá, porque andaba muy ocupado. Bueno, ya nos íbamos a ir de... Al paseo de Plankton. Y yo dije, creo que ya no me cobraron. Y me andaba yo buscando al chavo. Era un gordito, morenito, chaparrito. Y ahora nada más de repente escucho. ¡México! ¡México! Lo refresco, México. ¡México, lo refresco! Aquí está, sin problema. Le digo, ven. Ah, le fue a México. Gracias, México. Igual el chico de Medellín y el de Cartagena. Le decía, oye, México, ¿y cómo es México? Y yo, ay. Y todo bueno. Y ya me preguntaba el de Cartagena. Oye, México, y este... Y Cancún es más barato que aquí o más caro, etcétera, etcétera. Le digo, no. La verdad aquí está un poquito más barata la vaina. La vaina. Una cosa, pues. Y ahí están platicando. Y para cualquier lado que iba yo, hasta el del bote. Me decía, México. México, para todo lado, México. Y así. Y por cierto, todos sus familiares de Sahara y amigos y demás, todos me dicen Johnby. Johnby. Porque como decía, parezco Facebook, ¿no? No, no. Lo presentan como Johnby Cabrera. Johnby Cabrera. O sea, Jonathan Cabrera. Él no se llama Johnby. La verdad es mi apodo que me pusieron desde la primaria. Desde la primaria sí me dicen. Entonces me cago eso ya. De Johnby. Bueno, amor, por último. Dime en una palabra tu experiencia aquí en Colombia. En una sola palabra. ¿Cómo fue? Ay, no es que no sé. Me preguntas como si yo fuera este... Siento que son preguntas. Esta última pregunta que hice es como si fuera yo diputado, no sé. Reportera. Yo soy reportera. ¿Qué reportera? Me acuerdo que así le dijeron en una sola palabra. No, pero puede ser espectacular. A Peña Nieto. Genial. Súper bacano. Tienes que decir. Y se aventó. Súper bacano. Y se aventó. Ah, bueno. Ya me está diciendo que decir. Súper bacano. No, pero sí estuvo muy genial. Esta vez sí estuvo muy genial. Terminé desestresado por el trabajo. El encierro y todo lo demás. Obviamente tuvimos las medidas sanitarias necesarias. Todo estuvo muy controlado. No hubo aglomeración de gente en ninguna parte de donde nosotros fuimos. Pero sí, cuando llegué yo aquí, mi ojito, este de acá, me brincaba del estrés que tenía yo por el trabajo y cosas así. Y pues sí, me vine a dar una desestresada. Terminaba yo cansado después de las actividades, pero bien relajado, relajado, relajado. Y bueno, amigos, despídete de los berracos, amor, de este video. Invítalos a Colombia. Por cierto, sí, berracos. Que tengan un excelente... Ahora. Todavía es día. Un excelente día. Y este... Tarde, pues no sé a quién nos vayan a ver. No sé a quién se vaya a subir este video. Hoy es miércoles 5 de agosto. Pero pues va a tardar en subir. Me imagino que este video. Porque todavía no hemos subido los videos de... ¿Cómo se llama? De Cartagena. En todos los lugares. Entonces esto se va a demorar un poquito más todavía. Y ya que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche. Los que lo estén viendo, suscríbanse al canal. Por ahí vean el... Les recomiendo que vean el video de... De Sara comiendo picantes. Se les salen los mocos. Se pone colorada, se pone a llorar. Está bofando hasta... Dolor de oído le dio. Que los dientes también le dolieron. Hasta como Mico hice. Este video está muy bueno, la verdad. Está muy gracioso. Y bueno, pues saludos. Suscríbanse a nuestro canal. Compartan, comenten. Pueden comentar sin problema lo que decían. Por ahí nos hicieron un comentario de que le bajemos un poquito al audio. No sé, vamos a esto. Y eso nos sirve a nosotros para ir mejorando. ¿Vale? Entonces que tengan un buen día, una buena tarde. Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!